En un saguán de la tristeza Están tocando tu canción Algunos vuelven la cabeza Otros revisan su reloj La noche avanza por el río Silbando sola su rumor Y las estrellas sienten frío Y no hay ni rastros de tu amor La calle se abre como un libro Que la censura no advirtió Un tonto mira desde el vidrio De la pecera en que nació Mi alma abunda en causas muertas Muelles vencidos por el mar En los que el corazón se ausenta Sin esperanzas a esperar Las luces hurgan los cartones De un gris pesebre de papel Un candidato sin razones Sonríe desde una pared Hoy tuve tanto de lo mismo Y ya sé que no vas a venir Estoy tan triste que me río Me río de ellos y de mí En un saguán de la tristeza Están tocando tu canción Algunos vuelven la cabeza Otros revisan su reloj La noche avanza por el río Silbando sola su rumor Y las estrellas sienten frío Y no hay ni rastros de tu amor Un dictador de tu amor Y no hay ni r solicitativa Su reloj Un dice que no es de los старos Y las estrellas sienten frío Y no hay ni r Mormon Y no hay ni rostros de tu amor Mоля, y no hay ni rastros de tu amor Un clic que me río Gracias.